Mira que soy jovencito, tengo que dejar semilla Mira que soy jovencito, tengo que dejar semilla Meta, mueva, meta y mueva, como que el quincho en la cueva Meta, mueva, meta y mueva, como que el quincho en la cueva Si no saben cantar copla, si quiera la boca mueva Si no saben cantar copla, si quiera la boca mueva Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy Si no les gusta mi modo, como he venido, me voy Si no les gusta mi modo, como he venido, me voy Aguacero, pasajero, no me mojes el sombrero Aguacero, pasajero, no me mojes el sombrero A vos no te cuesta nada, y a mi me cuesta dinero A vos no te cuesta nada, y a mi me cuesta dinero Si preguntan de Andesoy, les diré que Dios me aguaca Si preguntan de Andesoy, les diré que Dios me aguaca Orgulloso de ser indio, sentinela de la pacha Orgulloso de ser indio, sentinela de la pacha Pobrecita mi cajita, reto, guada en una guaca Pobrecita mi cajita, reto, guada en una guaca Arito de chuki verde, reto, go de panza y vaca Arito de chuki verde, reto, go de panza y vaca Prenda para el Kento, porque se cruza delante la pacha No, la mía no, boludo ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Kento hace... a ver cómo te va Y saludos para todo el mundo Contame cómo está la pacha Hoy, cómo está la pacha Me imagino que está entristecida por todo lo que nos está pasando Y... y nada, eso Jato Hola, ¿qué tal? Kento y a todos los hermanos Estamos en una chayada del hermano Darío Castro Nos invitó a su potrero, ahora a su casa Y bueno, la estábamos pasando lindo, compartiendo entre amigos En este momento sagrado para nosotros Jaya ya, hermano ¿Jaya ya? Jaya ya ¿El movimiento? El movimiento sigue creciendo Vamos adelante Aunque algunos narigones cagones se cagan ¿Anda a traer una coca por vos? Darío ¿A cuál narigones se refiere? A billas coca Darío ¿A cuál narigones se refiere, pelotudo? ¿La pacha? ¿Cómo está la pacha? La pacha está triste ¿Tu casa? Gracias por invitar ¿Por qué está triste? Está triste la pacha porque Por todas las cosas que nos están pasando acá en Humahuaca Por la cuestión política Por todas estas cuestiones Está triste la pacha Pero nosotros estamos bien Nosotros El pueblo Humahuaca Está bien Está contento Está agradeciendo a la madre tierra Está agradeciendo a la madre tierra Y por eso nosotros estamos agradeciéndole a ella Ahora ya vamos a abrir el pozo Ya vamos a abrir la boca de la pacha Vamos a abrir para darle de comer Lo que nos queda de comida Y vamos a dar de beber Y vamos a dar coquita Y vamos a dar todas esas cosas Este Es cuestión de que nosotros Sepamos que la pacha es todo La pacha es todo La pacha es todo Es todo Yo le decía hace rato a una amiga Que la pacha es más importante que nuestros hijos Porque de la pacha nacemos Y en la pacha morimos La pacha nos cobija cuando nosotros somos Cuando somos enterrados La pacha nos cobija Hay una cuestión muy, muy, muy filosófica Muy, muy religiosa Muy, muy religiosa Muy, muy religiosa Muy, muy religiosa Digamos así Que, 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 que Que nosotros sabemos Tenemos que saber Este, este Agradecer a nuestra madre tierra Porque de la tierra Porque de la tierra Porque de la tierra nacemos Y de la, en la tierra Vamos a morir La tierra nos cobija Nos cobija con su manto Eso es todo Nosotros eso tenemos En la mente Y no hay religiones No hay dioses No hay nada No hay nada Porque la pacha nos cobija Y cuando la pacha se termine Y yo quisiera ver a donde llega el hombre con su Dios Quisiera ver Quisiera ver Porque el hombre es muy egocentrista Nacemos nosotros egocentristas Y nos acostumbramos a ser egocentristas Y no, este, respetamos nuestra tierra Lo, 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 lo dañamos Al, al medio ambiente Con los autos Con toda esa, esa porquería Que, 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 que Que nos da, este, placer Y que nos da, este, eh Beneficio Y la pacha Nos olvidamos de nuestra tierra Nos olvidamos Pero cuando morimos A la tierra vamos a parar A la tierra La tierra nos cobija con su manto Entonces Tenemos que pensar Más en la pacha En la pacha En la, en la madre tierra ¿No? Como dice la copla Pachamama, santa tierra Eh No me comas todavía Mira que soy jovencito Tengo que dejar semillas Mi pachamama, santa tierra Hoy te vengo a chayar Chicha vino y agua ardiente Y copla te he de cantar Porque nosotros agradecemos A la pacha Yo Soy un nativo de acá De Omahuaca Y agradezco mucho A mi madre tierra Más que nada A mi madre tierra ¿No? Eso es lo que me enseñó Mis abuelos Yo no, no, no Agradezco otra cosa Agradezco a mi madre tierra Porque mi madre tierra Es lo que me ha cobijado A mí Siempre Desde que yo he nacido Hasta que yo Me vaya de este mundo Gracias hermano Calla ya Calla ya hermano Gracias a todos Agradezco a mi madre tierra Agradezco a mi madre tierra